Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Casa. Y hoy estoy aquí, dentro de casa, porque afuera está cayendo el diluvio universal, porque ni la lluvia va a parar los planes de Dios para mi vida. Hoy quería sembrar, quería sembrar algo que es una maravilla y que no estoy segura de si usted lo conoce. Miren, esto es lo que voy a sembrar, no esta, esta es la fruta, la semilla de esto. ¿Conocen ustedes esto? A ver, díganme si ustedes saben qué cosa es esto. Es una fruta, pero ¿saben ustedes cómo se llama? Miren la forma que tiene, está súper madurita, no tenía planes de grabar este video hoy, pero si no lo hago, ya la fruta me la tengo que comer hoy, porque está muy madurita, esto es una joya de la creación y no quiero que se me estropee. Pero a mí me gustaría saber si usted conoce cómo se llama esta maravilla. Le voy a dar más pistas. Vamos a abrirla, vamos a abrirla con este cuchillo, para que la vean por dentro, porque además la semilla está dentro de la fruta y la necesito para sembrar. Miren, miren ustedes qué delicia, miren el color tan peculiar que tiene. ¿Saben cómo se llama esta fruta? Se llama mamey. Y lo que voy a hacer hoy es sembrar esta semilla junto con esta otra que es de un mamey que me comí ayer. Dos semillas de mamey orgánica que tengo aquí. ¿Saben ustedes por qué tengo esta semilla? Pues porque recientemente estuve de visita en Miami, y allí tengo muchos amigos que son americanos pero de origen cubano. Y sus antepasados trajeron de Cuba, de esa bella isla que es además mi país de origen, mamey. El mamey es una fruta tropical sumamente dulce, sumamente dulce. Pero además de ser dulce, se considera también medicinal. Es alimento y es medicina, por lo tanto, esta joya de la creación hay que hacer todo lo posible para que se reproduzca. Para que nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros paparanietos, si Cristo no ha venido antes, también se puedan beneficiar de ellos. Vamos a sembrar hoy estas semillas. Y les decía que afuera, donde iba a grabar este vídeo, en el patio, en el bosque, está cayendo el diluvio universal. Está lloviendo un montón. Pero al final, como lo que voy a hacer es sembrar la semilla, yo la voy a sembrar en una maceta, y ya cuando haya salido la planta, un poquito que haya crecido así más o menos, pues la trasplante. Tengo dos, porque tengo una para mí y una para la iglesia, para mi iglesia, que estoy tratando de sembrar allí todo lo que pueda. Miren, les voy a comentar antes. Tenemos que tratar de conseguir todas las semillas que podamos. Les decía que hace poco estaba en Miami, allí, hay muchas frutas tropicales traídas de Cuba, por ejemplo, como aguacates, como mameyes, como mando. Y siempre que voy, recolecto semillas, todas las que puedo. Y las recolecto de los patios de mis amigos y amigas, que las tienen sembrado desde hace muchos años, porque ellos lo han cultivado de manera orgánica. ¿Qué es decir? Es una fruta que no ha sido manipulada de la semilla genéticamente, ni tampoco ha sido cultivada usando pesticidas dañinos, sino abonos orgánicos. El mamey, además de ser una fruta súper sabrosa, se las vuelvo a mostrar, tiene un montón de masa, un montón. Solo tiene por fuera, o sea, tiene en el centro de semillas grandes, pero tiene por fuera una cáscara más bien fina, y tiene ese color típico mamey, así se llama ese color. Y tiene mucha masa, tiene mucha pulpa. Y esa pulpa es rica en vitaminas, en minerales, en fitoquímicos, que son verdaderos fármacos naturales. Es rica en enzimas que nos hacen falta para que nuestro sistema digestivo funcione bien. Es rica en fibra que nos ayuda a tener un buen tránsito intestinal para que nuestro colon no esté tóxico. O sea, es rica en montones de cosas que nos ayudan a mantenernos sanos. Entonces, miren, el mamey es una fruta que está indicada para todo el mundo. Para todo el mundo, es una fruta hecha... Siempre pienso que junto con el mango, que es mi otra fruta favorita, cuando Dios hizo el mamey, detuvo la creación porque es deliciosa tu textura, su olor y su sabor, y también su olor, que creo que ya lo había mencionado. Y esta es una fruta que está muy indicada por su riqueza en fibra, por ejemplo, para casos de estreñimiento o de problemas digestivos. Ayuda a aliviar la gruga, la acidez. Es una fruta que nos ayuda a producir colágeno. No es que ella en sí misma tenga colágeno, sino que estimula la producción de colágeno dentro de nuestro cuerpo, que es una proteína súper importante para que la piel se mantenga joven. Es buena porque es rica en antioxidantes, vitamina A, vitamina B, vitamina C, pues es buena no solo para potenciar el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, sino también para tener o ayudarnos a tener una visión, una vista mejor, buena, una piel reluciente, un cabello brilloso y sedoso, para ayudarnos a tener uñas saludables y no agrietadas, que rebocen en salud. Es una fruta que está indicada también para personas que tienen problemas con baja energía, porque es muy rica en carbohidratos que aportan energía, pero carbohidratos buenos, acompañados, bueno, tiene azúcares buenos, azúcares buenos que nos ayudan no solo a tener energía, sino a hacer que nuestro cerebro funcione bien. Esto es una maravilla, ya les digo, es alimento y es medicina. Tengo estas dos joyas de la creación que las vamos a sembrar. Y ya les decía que como afuera está cayendo el diluvio universal, está lloviendo y no tenía más remedio que sembrarla hoy, he decidido llenar esta maceta, esta gran nota, de tierra. Espero que mi hijo pueda enfocarla bien. Espero que se vea bien. Hijo, ¿se ve bien la maceta desde ahí? Yare, hijo, ¿se ve bien la maceta desde ahí? Entonces vamos a sembrarla. Miren, les voy a mostrar la semilla. Fíjense que es como en forma de, digamos, de corazón, pero arriba, así en las puntitas es como más estrecha. Hay que sembrarla así, porque la plantita va a salir por aquí. Esta fruta por dentro, o sea, tiene la corteza fuerte y por dentro tiene esa masa. Hay quien le quita o le rompe esta cáscara para directamente sembrarlo de adentro. Yo no la voy a tocar. Esta se rompió o venía así rota y esta está completita. Así mismo la voy a sembrar. Porque de todas maneras la naturaleza hará su obra y ella saldrá la plantita cuando se haya descompuesto pues esa corteza tan dura que está bien. Miren, ya sembré una. Tengo palas y todo, ¿vieron? Estoy hecha una agricultora. Ya les digo, ni la lluvia me detiene. Y aquí sembré la otra. La estoy sembrando en una tierra orgánica, ya la había remojado, en una tierra de calidad. Y la voy a sacar cuando pare la lluvia, la voy a sacar para que el sol la ayude a despertar. Esa semilla la ayuda a despertar. Una vez que yo siento mis plantas, lo único que hago es orar, orar y orar. Permito que cojan agua de lluvia, si no las rego yo con agua de calidad. Permito que cojan el sol y oro. Oro mucho, diciendo a Dios que bendiga mi consejo. Cuando esta planta empiece a nacer, ya les grabaré otro videíto. El objetivo de estas grabaciones es incentivarnos a todos ustedes a empezar a sembrar. Si nosotros tenemos en nuestros patios o donde podamos tener todo lo que Dios nos permita adquirir en cuanto a semillas. Y empezamos a tener nuestras propias cosechas. Miren, aunque hay hambruna en el mundo. Aunque la cosa se ponga mala, como se suele decir, siempre, siempre, siempre vamos a tener algo para comer. Y cuando esa época no haya llegado, porque gracias a Dios todavía no han llegado esas épocas, por lo menos aquí de Estados Unidos, donde es que hay alimentos, porque hay alimentos por todas partes. Pero vamos a tener la garantía, si centramos en nuestro patio, de estar comiendo alimentos de máxima calidad. No transgénicos, no cultivados con insecticidas o pesticidas químicos y que nos van a aportar no solo el sabor, la textura, el olor de estas frutas creadas por el mismísimo Dios, sino también los medicamentos o fármacos naturales que Dios también ha puesto dentro de todas y cada una de estas bendiciones. Pues nada, hasta aquí este tema de hoy, que se ha llamado, mi siembra de agua, perdón, de mameyes orgánicos. Espero y deseo que la información compartida le haya sido de bendición, que muy pronto podamos encontrarnos en un próximo video. Y que, hasta que este momento llegue, Dios tenga bien de ramar sobre su vida, y también sobre la mía, raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. ¡Hasta luego! Ya se ha terminado el video, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice notificaciones, para que pueda estar avisado cada vez que suba un video. Por último, les quiero comentar que, para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí, en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí, donde está la publicidad, y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online. ¡Gracias! Gracias.